derecha 4 y izquierda 2, 2, 3 menos, H izquierda 2, 2, 3 menos, se va cerrando, H 40, sube con izquierda 2, 1, fondo, para 50 derecha 4, 5 más más, eh a derecha que viene 4, 5 más más y a 50, sube con izquierda 2 para 30, izquierda 2, acá 4, 5, 7 más con izquierda 4, 7 más y a 30, derecha 3 más más, ras, 90 izquierda 4, se queda, la izquierda que viene 4, se queda 4, se queda esta izquierda, con derecha 2 para 30, derecha 4, 5 más más, se queda cala se queda cala esta, 4, 5 más más 40, queda 2, 3 más, ras, 2, 3 más, ras esta y a 80 baja con derecha 2, fondo, para 40, izquierda 4, 5, 5 menos, eh 4, 5, 5 menos, con derecha 5, 5, con derecha 5, 5, con izquierda 4, con izquierda 4, menos, 4 esta y a 30, izquierda 3, 2, para 30, 20 izquierda 3, 3, 3, con derecha 3, 5 más, 3, 5 más esta, con izquierda 3, eh con izquierda 3, y a 20 izquierda 4, 4 con derecha 5, eh con derecha 5, 5 está derecha 7 menos, retoma esta y izquierda 1, fondo y a 40 hasta el fin y a 40 izquierda 4, más, ras, eh esta izquierda es 4 más, ras, eh muy bien, Raúl 1, fondo, 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 1